Vamos a bailar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, a mi me encanta, muévela Despacito, a mi me encanta, muévela Salucito, vamos a bailar Una rey gitana, se puso a bailar Sube a batería, yo quiero probar Tío, rey gitana, nada de pelear Baila como Dios, papá, chido, mola ¡Vamos a bailar! Baila como Dios, papá, chido, mola Baila como Dios, papá, chido, mola Para bailar, mueve con barca Para bailar, chay, chay, chay Para bailar, mueve con barca Para bailar Abre! Baila como Dios, papá, chido, mola Y el rey, hasta el rey Esta música, se abraca, es mi amor Esta música, se abraca, es mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!